¡Oh, no, no! ¿Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? ¡Vamos, no hay quien lo pare! ¡Salimos! ¿Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Estás escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Están escuchando Gluten Pollo Fridays? ¿Gluten Pollo Fridays? ¿Lo estás escuchando? Hola a todos, ¿estáis escuchando Gluten Pollo Fridays? ¡Estáis escuchando Glutenpollo Friday! ¡Suscríbete al canal! Y este viernes quiero, en primer lugar, desearos un feliz año nuevo 2018. Aprovechando el punto de inflexión que significa el cambio de año, pues creo que es bastante conveniente, que es menester, hacer una suerte de programa balance del 2017, puesto que aunque no es algo muy habitual en nuestro podcast, tampoco es la primera vez y que lo hemos hecho en alguna ocasión, no a final de año, pero creo que es un buen punto para examinar los errores y también los aciertos del pasado, en este caso, de este periodo, de este año que digo y se nos va, el 2017. En cualquier caso, ya sabéis, lo acabo de decir, os deseo que tengáis una muy buena entrada en el año 2018, que se cumplan todas vuestras aspiraciones, que tengáis muchísima felicidad y sobre todo mucha, mucha diversión. Pues bien, como digo, me gustaría hacer un pequeño balance, un pequeño repaso 2017, básicamente porque ha sido un año ciertamente complicado. No sé si recordáis, uno de los últimos capítulos del año 2016, prometimos o adelantamos que el podcast iba a experimentar unas mejoras que tenían que ver con dinamizar un poco el podcast, con hacerlo más participativo, con hacer entrevistas, salir un poco más, como quien dice, a la calle, gozar de la participación de colaboradores y demás, cosa que quedó, como sabéis, bastante en el tintero. Bueno, no es de... creo que no es novedad para nadie, que este año, como digo, pues ha sido un poco complicado, más que nada en términos de tiempo. A mí me gusta ser transparente, bien es cierto que tampoco os voy a contar todas nuestras intimidades y nuestros secretos, pero gente muy sabia en esto del podcasting, mucho más que nosotros, recomiendan, y nosotros así hacemos nuestras estas enseñanzas, pues que el oyente esté enterado un poco de por qué suceden las cosas. Como digo, la intención era esta, en 2017, hacer un podcast un poco más dinámico, un poco más participativo, sin traicionar a la esencia, pero ya digo, pues tener un poco más de algún elemento diferenciador de un programa a otro, no solo el tema. Y esto ha quedado bastante, como digo, en el tintero. Basta mirar un poco también el tema de los glutenpollo de la serie regular. En este 2017 hemos grabado únicamente dos, el de League of Legends y luego otro que retitulamos glutenpollo como una especie de reboot, en el cual ahí sí que hacíamos un balance, un reseteo de lo que era el programa. Y como digo, pues no pudimos implementar estas mejoras, básicamente por problemas de agenda personal, de tiempo. Como sabéis, Héctor ya no vive en Asturias, vive en Madrid y tiene un horario muy complicado. Paralelamente yo también, digamos que la carga de trabajo profesional mía ha ido encrescendo, espero que este año se estabilice, en los últimos años. Cuando empezamos el podcast, allí en 2014, yo todavía tenía horario intensivo todo el año. Durante todo el año tenía horario intensivo, es decir, salía a las tres, lo cual me dejaba grandísima libertad para hacer muchísimas cosas. Ahora no es así, tengo la jornada partida, normalmente siempre me queda un poco más de la hora y bueno, siempre tenemos un poco cosas que hacer. Aparte hay que organizarse personalmente, hay que estudiar para crecer personal y profesionalmente y bueno, todo esto resta tiempo. Resta tiempo de lo que es realizar el podcast, lo cual no es solo grabarlo, es también prepararlo y sobre todo es también tener material sobre el cual poder trabajar estas preparaciones. Lo cual implica ver películas, leer libros, cómics, jugar a videojuegos y cuando el tiempo escasea se va reduciendo de todo esto. De todos modos, este año tuvimos la suerte o la idea de hacer ese spin-off llamado Glutenpollo Fridays, que como estáis escuchando, pues la verdad ha revolucionado bastante la dinámica del programa, sin querer restar protagonismo a la serie regular, que a mí y a Héctor, esto lo digo yo, pero en realidad sé que Héctor comparte 100% mi visión, porque no hemos hablado más de una ocasión. Pero gracias a Glutenpollo Fridays seguimos en contacto con vosotros los oyentes y mantenemos nuestra presencia, digamos, la llama viva en Internet. O bueno, el programa sigue, digamos, activo. Bien es cierto que no es tan característico, no tiene tanto carisma, tan carismático, como el programa de la serie regular, en el cual la propia interacción entre Héctor y yo y algunos invitados que se van pasando, pues es la que da lugar a situaciones cómicas, a rememoración de anécdotas, que es uno de los sellos de marca principal de este programa, de Glutenpollo. Pero bueno, lo cierto es que sirve para mantenernos un poco activos, para que vosotros nos podáis escuchar, para comentar ideas que quizás no den para un programa de una magnitud grande, pero sí que tengamos ganas de sacarla a la luz, ese tráiler último que hemos visto, una reflexión rápida que se pasa por la mente. Y la verdad es que la acogida, digamos, ha sido bastante buena, ha sido muy muy buena. De hecho, para que veáis un poco el tema de los números, aquí no queremos ocultar a nadie, en el último año hemos tenido un total de, o sea, en lo que es el 2017, el total de descargas ha sido de 4.935. A ver, estos números, claro, si lo comparas con los vídeos del Rubius y esta gente, son números pequeños. Pero para podcast, la verdad es que no está mal. Los podcast son un tema un poco más nicho, un poco más discreto, sobre todo cuando nos vamos a podcast no profesionales, es decir, aquellos que son de amateur, no de gente de radio, no son programas de radio colgados, pues no están nada mal. Sobre todo no están nada mal estos números, teniendo en cuenta que suponen bastante más de la mitad de las descargas totales del canal, es decir, que en este último año logramos aumentar muchísimo las descargas gracias a, como digo, este Gluten Pollo Fridays. Me consta, porque yo soy quien revisa las estadísticas, que gracias a Gluten Pollo Fridays ha habido mucha gente que se ha sumado a la familia de Gluten Pollo. Gente que se une en los últimos episodios y comienza a descargar o a escuchar todos los episodios anteriores. La verdad es que esto nos congratula mucho, puesto que si bien es cierto que nosotros valoramos mucho la fidelidad de aquellos que siguen desde el principio, para nosotros todos los oyentes son igualmente importantes. Y bueno, pues está bien que se vaya sumando cada vez más gente, que la gente nos vaya recomendando y bueno, que esto vaya creciendo. Esto en cuanto a 2017. Ahora, ¿2018? Bueno, 2018 podríamos decir o podríamos suponer que la cosa va a continuar igual. Porque, bueno, Héctor sigue en Madrid muy ocupado, yo sigo en Mallorca también con lo mío. Sin embargo, y aquí es donde va el tema de los propósitos, me propongo o nos proponemos que esto, si bien no demos un giro de 180 grados, al menos sí podamos manejar o podamos dar un giro de timón de tal manera que recuperemos algunos de los propósitos del año anterior. Es decir, hacer programas en los cuales tengamos entrevistas, tengamos participación de terceros, podamos hacer cosas un poco más dinámicas. Aquí voy a meter una pequeña cuña personal. Uno de los propósitos míos personales, tiene mucho que ver con el podcast realmente, pero propósitos míos personales para este 2018 tiene que ver un poco con la gestión del tiempo. Ya sé que esto puede parecer, si se lo digo a Héctor, él está muy en contra de estas cosas, pero yo ya sé que los días tienen 24 horas igual para todo el mundo. Pero no me gusta tener la sensación a veces de que las cosas suceden por arte de vivir lo que y que el tiempo se nos escurre entre los dedos. A veces tengo esa sensación de no ser dueño de mi tiempo, de que no me organizo bien. Con lo cual, bueno, también un poco por casualidad, me he hecho como una agenda de estas tipo, no es tipo Moleskine, realmente es de superpilidad británico. Y voy a empezar a, bueno, de hecho ya estuve configurando las primeras páginas, el índice y demás, lo que se da en llamar el sistema de Ballet Journal. No sé si sabéis en qué consiste. Bueno, pues es un sistema de gestión del tiempo, bueno, es una herramienta de productividad realmente. Consiste en tener una agenda en la cual podamos hacer track o podamos programar eventos futuros y hacer un seguimiento tanto mensual como diario de estas tareas, ¿no? Y aparte, pues podamos hacer todas las anotaciones y demás. Vamos, es como una agenda de toda la vida, lo que pasa que realmente el sistema permite hacer un seguimiento un poco más exhaustivo, simplificado también, de las tareas. De manera que no vayamos dejando tareas pendientes, de tareas que se vayan quedando pendientes de determinar si realmente son tan importantes o las podemos desestimar y demás. Y tengo esperanza, la verdad que tengo bastante fe. Yo no soy muy de creer en, o de confiar en esos sistemas milagrosos, pero sí que creo, básicamente porque ya he empezado a aplicarlo en los últimos meses de 2017 en el trabajo, me ha venido muy bien en el trabajo, y lo quiero aplicar también a mi vida personal, al tema de gluten pollo, también temas de estudios, bueno, de cosas que voy estudiando y demás, tareas pues muy personales también, por qué no decirlo, como, qué sé yo, pues llevar el traje a la tintorería, este tipo de cosas. Pero creo realmente que nos va a ayudar, creo que es un propósito que tengo de hacerme dueño de mi tiempo, de poder sacarle más partido a mi tiempo, es decir, pues cuando vaya a descansar, porque esto no tiene nada que ver tampoco con dejarse la lengua afuera, pero ser consciente cuando vaya a descansar de que estoy descansando, y programarme de manera que no se me olviden cosas, que luego tenga que estar corriendo, que luego tenga que estar perdiendo productividad. Bueno, llegados a este punto, pues nada, simplemente lo dicho, esperemos... Ah, bueno, no, otro tema que quería comentar, cierto, el tema del especial de Navidad. Un poco por idénticos motivos al año pasado, esta vez no tan de sorpresa, pero, pues sí, ha sido también por tema de viajes y no poder viajar, no poder pasar las Navidades en Asturias, no todas las Navidades, pues hemos tenido imposibilidad de hacer el especial Navidad que nos gusta, es decir, presencial, grabado en vídeo, en directo... Es cierto que he coincidido con Héctor en Asturias, pero he estado, nada, han sido dos días íntegros que he estado allí. Tampoco teníamos los medios, total, que ha sido imposible hacerlo. No ha sido tema de gandulería, creedme, no ha sido por desidia, ni por vagancia, ni muchísimo menos, pero sí por falta de tiempo, por falta de tiempo y medios. Es una pena porque es una cosa que sí nos gustaba mucho hacer, que sí, esa sí que es una tradición que querríamos mantener, pero bueno, en cualquier caso, si la situación se repite el año que viene, que es bastante probable, ya tengo una alternativa, una vía para que podáis tener un buen especial. Nada, dicho esto, nada más que aprovechar otra vez la ocasión para desearos un muy feliz 2018. Como digo, espero que todos vuestros propósitos se cumplan. Y nada, que nos veamos, que nos escuchemos muy pronto. Esperemos que con un gluten pollo de los buenos. Y nada, lo dicho, un abrazo muy fuerte, sed felices y sed buenos. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.